¿Qué es la Comisión de Energía? ¿Qué es la Comisión de Energía? Es conveniente en acompañarnos también en el tema que vaya sobre todo en los conceptos que es el principio precautorio, que tiene que ver con el artículo primero y cuarto de nuestra Constitución, que no puede estar por arriba de los derechos humanos y sobre todo cuando hablas bien de la salud de los mismos. Es una pregunta. ¿Se acuerda? ¿Se acuerda? Para que haya biodiesel, para que haya biodigestores, para que haya biodiversidad, pues también tiene que haber biodiputados. Ojalá que usted sea una de ellas.